¿Qué tal? Yo soy Sebastián y gracias por visitar mi club. Esta semana vamos a estar hablando sobre uno de los restaurantes más grandes de Estados Unidos que en los años 70s hizo operaciones en Guatemala, sin embargo fracasó por la gran competencia que tenía con Fueyo Campero, aunque esto aún todavía no está confirmado. Pero en el año 2010 inizó operaciones nuevamente, uniéndose a la Corporación Pirámide, que es de nacionalidad salvadoreña, esta que también maneja Pizza Hut y Tony Romas. Entonces, estoy hablando de Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken es uno de los restaurantes que ha tenido más éxito en los últimos momentos aquí en Guatemala. Es la competencia directa de Fueyo Campero, yo la considero de esa forma. Venden pollo, sándwiches, o sea en realidad el menú es muy completo y muy similar al de Fueyo Campero. En cuanto al servicio, yo sinceramente no creo que tengan mal servicio. De puntuación, yo de 10 le daría un 8, porque sí he visto que hay mucha gente que se queja sobre este restaurante. Estuve visitando algunos blogs de otras personas, uno de Perú y uno de España, en los cuales decían que el servicio era pésimo y que a veces el restaurante se mantenía demasiado sucio. Aquí en Guatemala en realidad no he visto que el restaurante se mantenía sucio. El servicio se hizo un poco lento, por ejemplo, al entrar al restaurante tienes que hacer cola, tienes que esperar a que haya espacio disponible adentro para poder ingresar. Y si pasas por el autoservicio, pues es un poco más rápido. Entonces, la verdad, aconsejo que en vez de pasar al restaurante pases comprando el autoservicio, que es mucho más rápido. La calidad del pollo a mí, personalmente, me gusta. Es muy buena. Sí, tienen dos diferentes tipos de pollo. Uno es el tradicional, el original. Y la nueva que traen acá para el consumismo guatemalteco es el pollo spicy. Yo no lo he probado aún. Ustedes me dirán si es bueno o no. Eso es todo lo que yo les puedo decir de KFC. Y ahora, pues, agradezco sus comentarios y todo lo que puedan comentar. Abajo lo pueden agregar como anónimo o OpenID si lo tienen en versión en inglés. Yo soy Sebastián y como siempre, gracias por visitar mi blog.